Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Tu Escuela al Día, patrocinado por nuestro Departamento de Educación de la Municipalidad de Cabrero, para que todos ustedes se enteren de los pormenores de nuestras escuelas y liceos de la comuna. Hoy le corresponde el turno a don Ricardo Ortiz Cayú, director de nuestra escuela Hogar Chabua. Bienvenido, director, y gracias por compartir en este programa. Muchas gracias, Alejandra. Saludos para usted, para la audiencia, en especial, por supuesto, a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados, a nuestros docentes y equipos de la Escuela Hogar Chabua. Un gusto estar acá de nuevo, poder compartir lo cotidiano, ¿no es cierto?, lo que se hace en la escuela, que es muy significativo, por supuesto, para nosotros. Efectivamente. Bueno, este es el último programa de su establecimiento del año 2022, y por lo mismo queríamos tocar ciertos temas, por ejemplo, que si bien ocurrieron en noviembre, para ustedes como establecimiento es muy importante. Por ejemplo, el Día del Apoderado. Así es. Bueno, a partir por ahí, a nosotros nos pareció que era importante, y también eso lo comparten otras escuelas, el hecho de premiar, en este caso, a los microcentros, cuya labor es no solamente ser los apoderados de cada uno de sus estudiantes, sino que apoyar a la escuela en cada una de las actividades que realizamos. En un retorno que fue difícil, hubo que ponerse de acuerdo en muchos temas, la convivencia escolar. Así que ese día fue muy celebrado, los apoderados, estaban muy emocionadas también, la mayoría de las mamás que llegó ahí. Fue un desayuno, Alejandra, muy delicioso, que además fue acompañado de música. Pusimos ahí una cota de alegría porque sabíamos que era un día para relajarse también. Así que ese fue nuestro día del apoderado de la Escuela Hogar Chabua. ¿Pero bailaron también un poquito, no, cuando dicen que pusieron música? No, fue un pequeño karaoke en realidad. Tengo que decirlo, ahí nos colaboraron las mamás, también una profesora que estuvo ahí apoyando y fue un momento bien especial. Y por supuesto también le entregamos un pequeño y simbólico regalo a cada una de las mamás en nombre de toda la comunidad, porque para nosotros es tremendamente importante este enlace con la escuela. Sí, es claro eso, es clara esas relaciones afectivas que establece su establecimiento, director y bueno, también tiene que ver con el liderazgo que usted ha planteado y a su vez también el trabajo en equipo de todos los docentes, los asistentes a la educación y cómo también se conectan con sus estudiantes que se llevan también una mochilita a su casa porque cada estudiante es una realidad diferente. Así es. Y eso también lo perciben los apoderados. Quienes están ahí siempre al pie del cañón también, apoyando en todas las actividades. No, hay apoderados muy, muy comprometidos. Yo quiero dar un especial saludo porque justo está cerrando un ciclo nuestro Centro General de Padres, donde está la señora Ana Suárez, la señora Olaya Bravo, la señora María Toledo. Yo quiero desde acá aprovechar esta instancia también para enviarles un afectuoso y muy cariñoso saludo porque estos años, si sumamos además la pandemia, donde les tocó asumir un rol muy protagónico, ha sido fundamental. Yo quiero ahí plantear el pilar que se ha constituido, el trabajo que han hecho y ojalá se animen a apoderadas también en ese mismo estilo colaborativo, constructivo, a sumarse al futuro Centro General de Padres, que ya probablemente el otro año se elija. Pero no quería pasar este momento de agradecerles a ellas particularmente porque han sido personas tremendamente importantes como apoderadas y en el rol además del Centro General de Padres. Qué bonito, qué bonito. Ojalá, bueno, ahí van a seguir siendo apoderados también. Otros también se requieren a veces ciertos recambios y aparecer caritas nuevas también como liderazgo, ¿cierto? Así es. Bueno, también es importante que usted comente respecto de una actividad que se realizó en Concepción en donde algunos de sus profesores, de sus docentes participaron de una feria científica con una comitiva de estudiantes. Yo no sé si usted también participó, ¿podría contarnos de qué se trata? ¿Cómo surgió todo esto para que nuestros vecinos se enteren? Así es. Bueno, no solamente fuimos nosotros, también lo hizo la Escuela Alto Cabrero. En particular en nuestro establecimiento, Escuela Gachauruga, son todos los colegas que usando su tiempo libre, su tiempo de libre disposición, que son los días sábados, ellos participaron en un curso, ya que tiene que ver con la propia asociación de conceptualización científica, obviamente para llevarla a la UIL. Y dentro de eso, ellos conformaron proyectos. Ambos colegas, Juan Monge y la profesora Marta Solís, generaron proyectos con los estudiantes, actividades que finalmente se presentaron en esta feria. Fue una instancia, además, donde otras escuelas, muchas más de distintos puntos de la región, se reunieron. Esto fue en Concepción. Les pude acompañar porque me pareció muy importante estar apoyando especialmente a mis colegas, que en el fondo son nuestros pares, mis pares, y esta forma de validación me parece tremendamente importante. Ahí estuvieron con una comitiva de estudiantes de quinto, de sexto básico, de cuarto básico también, y estuvieron trabajando en esta jornada, mostrando, conversando con otros niños, viviendo una experiencia donde además fueron premiados con un diploma y se llevaron muchas felicitaciones además de las autoridades que estuvieron ahí presentes. Entonces, esa feria científica ya es la culminación, Alejandra, de un proceso que yo quiero agradecer de verdad a mis colegas por ese trabajo, porque no es algo obligado, no es algo que hayan hecho porque la escuela se los pidió, el sistema, sino que es parte de su desarrollo profesional. Y qué mejor, qué podría aportar más que cuando los propios colegas, las propias personas, en este caso profesional de la educación, se empeñan en hacer algo más, en aportar un granito más a este proyecto. Hay ideas que ahí quedaron instaladas. Hay cosas también en paralelo. Nosotros tenemos el tema ambiental y obviamente los proyectos también iban en esa línea. Así que agradecer ahí el apoyo que tuvimos del Departamento de Educación, que tuvimos también de la contraparte, que es la Provincial, la Universidad Católica, que estuvo ahí involucrada. Y por supuesto a mis colegas Juan y Marta, desde acá un saludo, porque de verdad que fue un orgullo verles ahí participando, empoderados y liderando acciones tan importantes desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista de los estudiantes. Qué maravilla eso, director, que usted pueda destacar el trabajo que realizan sus docentes. Y sobre todo, bueno, no es secreto a voces, que la profesora Marta siempre ha liderado estos temas también de medioambientales, se preocupa de forjadores ambientales y siempre están sacando una que otra cosita adelante. Así que también desde acá los felicitamos y también agradecemos que existan este tipo de iniciativas, porque esto le da un plus diferente también no solo al establecimiento, sino que afuera del nombre es Cabrero, no es el establecimiento específico. Entonces también va como una banderita representativa de la comunidad. En efecto, por eso le decía, no todas las escuelas pasaron adelante el escenario, fuimos las pocas escuelas que lo hizo y por supuesto la comuna de Cabrero ahí también resaltó, así que fue muy, muy significativo. Qué maravilla. Bueno, también fue significativo el hecho de poder decir ya sé leer, de decir que ya pasamos una etapa en que el año fue difícil, algunos un poquito más adelantados, otros les costó un poquito, cierto, de poder finiquitar el proceso, pero sí se realizó la ceremonia final y ustedes con todo el cariño de siempre lo hicieron de manera muy bonita. Podría contarnos de la ceremonia, ¿no, Ricardo? Sí. Bueno, nuestra ceremonia reinstaló algo que incluso en pandemia lo hicimos, ya lo hicimos a través del video, no renunciamos nunca a esta posibilidad, fue asombroso, quiero recordar un poco hacia atrás lo que era ver a nuestros niños leyendo en plena pandemia, pero por supuesto ahora cambió, ahora todo se volvió presencial, tuvimos mucha participación de apoderados, mucho entusiasmo también, hicimos algunos cambios también en función de la inclusión, Alejandra ahí, y en este caso cada apoderado acompañó a su hijo en varios de los momentos, ya no tan solo como público, sino que sobre el escenario, y eso también le dio un sentido familiar. El mensaje ahí es que el proceso de lector es un proceso tremendamente complejo, en el discurso aproveché de informar esto, de comentarlo con los apoderados, porque no es natural, los seres humanos no aprendemos a leer ni a escribir de manera natural, no viene integrado en nuestro ADN, sino que es un proceso tremendamente complejo que requiere mucha atención, a veces las dificultades son tan simples como no poder tener ciertos tiempos de atención o tener problemas visuales, ni hablar de la dislexia, que es una dificultad mayor para aprender a leer, y por supuesto la madurez, la madurez de cada niño de su lóbulo frontal, básicamente que le permite desarrollar esta habilidad cognitiva tan importante, pero también el rol que tenemos en las familias de motivar esto, de acompañarlo, de reforzarlo, ahora viene el verano, de seguir ampliando esto. Algunos de los símbolos que nosotros usamos ahí, Alejandra, es la luz, para un niño que no sabe leer, o una persona, incluso adulto, que no sabe leer, convertirse en un lector, es una luz, es una puerta que se abre al mundo, y es la puerta para el aprendizaje, una sentencia que se hace ahí es que yo aprendo a leer, bueno, ¿para qué? para aprender todo lo demás, esa es la principal premisa, la principal indicador que a ti te dice eso, y por supuesto también está demostrado que los niños que leen fluido, leen antes, ya una vez que ya lograron la destreza, la desarrollan, siguen leyendo, van a tener siempre mejores resultados hacia adelante. Esto también es una ventaja, ojo, el mensaje para los papás hay, porque cuando los niños leen bien, les va a ir bien en todas las materias, en todas las asignaturas, ya, por lo tanto, entre comillas, van a estudiar menos, buen dato para los papás que están ahí escuchando, si leen bastante, si leen fluido, se demoran menos en entender los conceptos, lo que van aprendiendo en la escuela, y van avanzando, tienen más tiempo para jugar, eso también está comprobado. Otra cosa que ocurre en esta ceremonia, es que los niños reciben su carnet de biblioteca, y les pedimos, les insistimos en que vayan a nuestra biblioteca, que tiene un tesoro, ahí, en cada uno de sus estantes, donde están libros que les van a servir, a veces puede interesarle al papá, pero bueno, una lectura en conjunto, o le interesa solo al niño, hay de todo, hay para todos los gustos, hay una biblioteca muy, muy bien implementada, muy bien cuidada también por nuestra encargada. Y finalmente, bueno, el compromiso que queda en la escuela, esto continúa, nosotros seguimos el otro año, y la ruta, recién el ciclo se cumple en cuarto básico, así que tampoco hace esperarse una lectura fluida a esa edad, es fabulosa para poder avanzar. Sí, qué maravilla, ¿no? Se les abre un mundo, y además de la alegría del propio niño o niña cuando aprende a leer, que es fabuloso para ellos, ir contando ahí los símbolos. Así es. Bueno, también es un proceso de término para el octavo año, para los niños que ya dejan, ¿cierto?, la educación básica, ¿cómo ha sido?, ¿cómo fue ese proceso? ¿Todavía no lo realizan o ya lo revisaron? Cuéntenos acerca de... Bueno, nuestra licenciatura es uno de los hitos, yo diría que es el derechamente más importante, pero además nosotros añadimos otras instancias que nos parecieron importantes dentro de esta lógica de despedida. Ya hicimos dos instancias de despedida para nuestros estudiantes de octavo, una lúdica que le llamamos encuentro acuático, estoy hablando antes de la licenciatura, y otra que fue una despedida más simbólica, más, ¿cómo decirlo?, más emotiva de sus compañeros, de toda la escuela y de todos los funcionarios, en el último día de clase. Y, por supuesto, ya la formal, ¿no es cierto?, la ceremonia propiamente tal, que fue el día 14 de diciembre, y ahí es el último adiós, con la canción del adiós, por supuesto, y todos aquellos momentos tan importantes para este último momento, de una etapa de los niños, sabemos que la primera etapa, apenas un escalón, pero muy significativa para muchos de ellos, porque significa esfuerzos personales, familiares, no todos los niños tienen todo el apoyo, entonces hay mucho esfuerzo, mucho mérito también personal, las premiaciones también son insignificativas para ellos, porque es un sello, ya es de alguna manera el decir, el confirmar aquello que se hizo bien en el ámbito académico, en el ámbito de la asistencia, en todas las características que tiene este tipo de actividades, así que muy emocionado, fue una jornada tremendamente importante, repito, es la más importante, también tenemos las de kinder, pero las de kinder tienen más que ver con ciertas emociones de los papás, ¿no es cierto?, porque los niños están recién partiendo, en cambio en octavo se están yendo de la escuela, entonces tiene otro valor. No, y en kinder todo emociona, porque el niñito va caminando, ya uno le va tomando la foto, cuando no es el niño. Sí, bueno, igual es importante, porque está de lo preescolar a primero básico, no es menor, ya es una etapa, es un cambio, ya los niños pasan a ser más grandes, ellos mismos se sienten más grandes, pero en el caso de octavo, la emoción es mayor en el sentido de que se van, ya de que dejan ya la escuela y no van a volver, por ningún motivo, ya ahora pasan a primero y medio, además entre ellos mismos se separan, ya pierden esa vinculación. No, qué triste, pobrecitos, además que después igual ir a un establecimiento que no conocen, bueno, igual ustedes hacen durante el año también los liceos, invitan, hacen estas visitas como para que se vayan familiarizando, pero obviamente dejan su casa, que los ha acogido por ocho años y más, entonces igual es fuerte, un proceso fuerte también para los papás. Hasta diez años, tenemos niños que partieron nosotros en el kinder, por lo tanto, y claro, otros se van incorporando también, pero la mayor permanencia podría ser hasta diez años, entonces es bastante, bastante tiempo de su vida. Bueno, también hubo el cuadro de honor, que también es muy importante para ustedes, la verdad es que cada ceremonia tiene algo muy significativo, y el cuadro de honor es algo que nos destaca como establecimiento educativo, director. Así es, una de las, esto viene obviamente de la ciencia, acción o de la investigación acerca del tema educativo, pero una de las dificultades que tiene nuestro grupo de estudiantes, el tipo de estudiantes que nosotros atendemos, ¿no es cierto?, es si se creen o no capaces, si tienen esta autoestima académica, que tiene que ver con, desde lo más básico, asistir a la escuela, el comportamiento, pero por supuesto rendir, dar su máximo esfuerzo, y en ese sentido, el cuadro de honor es tremendamente significativo, reafirma a la familia, reafirma al estudiante, le da una señal, una señal evidente, de que lo está haciendo bien, y para ello, por supuesto, no se requieren grandes regalos, no se trata de que se va a tener un regalo más caro o más barato, sino que del gesto que hace la escuela, del esfuerzo que hace la escuela, de esa aprobación que se produce de toda la comunidad, y cómo se refuerzan también valores, dentro del establecimiento, en este caso, el mejor compañero, que nosotros destacamos, porque tampoco nos enfocamos, Alejandra, necesariamente en lo académico, de repente uno se puede ir mucho en eso, y la verdad es que eso no es lo único que ocurre en la escuela, el mejor compañero, el esfuerzo, la participación, tenemos también el tema extraescolar, o sea, son elementos que nos interesa siempre resaltar, y confirmar ya los niños que se sientan buenos para estas actividades, pero además que te confirmen desde afuera que lo estás haciendo bien, que tienes que persistir, que tienes que mantenerte, y que eso va a tener un efecto en tu vida, en tu trayectoria, la familia lo agradece mucho, me llama la atención Alejandra, porque nunca hemos dicho la actividad es formal, así como vengan con tal cosa, pero los papás vienen impecables, y llama mucho la atención, y mucha alegría también provoca eso, de que no lo vean como algo, una actividad más, sino que algo tremendamente importante, o sea, si yo comparo la preparación que se hace para la licenciatura y cuadro honor, es casi lo mismo, sí que nosotros la hayamos puesto como un requisito, porque no podríamos hacerlo, pero se preparan mucho, los niños también, se emocionan mucho también, cada una de las premienciones, las categorías, la hemos ido mejorando también en el tiempo, hicimos algunos ajustes, por ejemplo, en la misma pandemia, que la mantuvimos, y lo otro que es una secuencia, nosotros en el primer semestre, hacemos cuadro honor, eso sí que lo incorporamos, eso es con nuestro aporte, porque hay que reforzarlo permanentemente, ya no puede pasar un año, para que recién me digan, sí, lo hiciste bien, no, me parece que hay que hacerlo lo más seguido posible, porque eso permite reafirmar, por supuesto, siempre con el rigor, me parece que es importante, no podemos engañarnos tampoco, lo que se tiene que premiar es el mérito, es el esfuerzo, o es el esfuerzo académico, o soy buen compañero, pero soy buen compañero con todo, no es que soy amigo de un grupo, entonces, en ese sentido, la elección democrática, que también se hace, es tremendamente importante. Sí, pero como usted dice, eso genera un eco, un eco real en los niños y en las niñas, es un estímulo, o sea, se necesita ese reconocimiento, a lo mejor, no tanto en lo académico, como dice, que igual tiene que ir el rigor de lo académico, de que tiene que ser responsable, que tiene que cumplir, pero sí, para el estudiante, igual es importante que se sepa, o se evidencia, que él, además tiene habilidades en otras áreas, o también es una buena persona, es amoroso, es cariñoso, es sociable, y esas cosas también van engrandeciendo, y van fortaleciendo la autoestima, y además su comportamiento, que también es importante, porque si los demás, los pares, me ven de una manera distinta, positiva, yo también me voy alegrando de eso, yo creo que es lo más importante, es muy importante. Bueno, es toda la comunidad, es toda la comunidad la que envía un mensaje, en conjunto, desde la persona que hace el discurso, pero también está la recepción, el propio diploma, ¿no es cierto? Son todos gestos, son todos elementos que van contribuyendo a esa autoestima, tan importante para nuestro niño. ojalá que, bueno, muchos, que se suman también a estas iniciativas. Bueno, en el poco tiempo que nos queda, podría hablarnos de lo que se viene, ustedes van a hacer ciertas inauguraciones, vienen talleres deportivos, podría contarnos acerca de eso. Sí, técnicamente, se acaba el año, pero, en la escuela, justo coincidieron, algunas sorpresas interesantes, ya, una de ellas, yo quiero aprovechar de felicitar, a la tallerista, que nos estuvo ayudando ahí, que es Caterin, porque, hicimos un tremendo trabajo, espero que aparezcan imágenes, por ahí, en este mismo programa, que tiene que ver con la intervención artística, en nuestro comedor, entendiendo que el comedor, es el lugar donde, se produce esta, esta fusión, están todos los cursos, están todos mezclados, por más que, algunos cursos toman algunas mesitas, y, ahí, produjimos una mejora, ya, una incorporación de muebles, y, por supuesto, una reinauguración de ese espacio, ya, no significa que se renovó por completo, pero sí hicimos, algunos aportes, y, sobre todo, una postal, que yo considero que va, deberá trascender, porque es un vitral, ya, se pintó el vidrio, Alejandra, y en ese vidrio, se pusieron elementos significativos, para los estudiantes, y donde, por supuesto, el taller de arte, fueron los que estuvieron pintando, obviamente, con la ayuda de su, de su profesora, de su tallerista, así que, muy emocionado por eso, porque, créeme que parece sencillo, pero no lo es, pintar sobre el vidrio, cuidar, tuvimos que pedir que, que, no sé, pues que, vieran que no, cortara ese vidrio, porque era peligroso, pintamos con traje, fue todo, fue todo un tema, y después que calzara, que calzara, porque no es un vidrio continuo, ¿no es cierto?, que es un, es una estructura ahí, con varios vidrios, que se, que se organizaron, se hizo cambio inmobiliario ahí, por lo tanto, lo que, lo que, lo que viene ahí, es una pequeña reinauguración, de ese espacio, y lo otro, que es una gran noticia, y también aprovecho de invitar, a nuestros apoderados, tiene que ver con la implementación, de talleres, a propósito de, aros de básquetbol, que querían instalado, a nuestras canchas techadas, parantes para vólibol, y mesas de ping pong, a propósito de eso, y como no basta con tener los implementos, me refiero a los aves y esas cosas, lo que viene ahora, durante todo el verano, ya, durante toda la semana, son estos tres talleres, a los cuales, todos los niños, de primero a octavo básico, de la escuela, pueden participar, ya, son talleres formativos, no son talleres competitivos, son recreativos, es decir, para que la familia, ojalá acompañe, y puedan ser parte de estos momentos, quizás también anticiparnos, Alejandra, a unas compras de balones, a los que les gusta el básquetbol, pensando en Navidad, ya, o el vólibol, ya, porque obviamente que el taller, tiene su implementación, pero la escuela, va a estar disponible, para que en las tardes, en otros momentos, vayan a practicar, y mejoren más aún, es una tremenda sorpresa, Alejandra, porque nuestra escuela, no contaba con estos implementos, y gracias a un proyecto, con la empresa, con la ayuda de nuestro DAEN, también, vamos a tener disponible, ahí, para todo, así que invitarles, les va a tocar inscribirse, entre comillas, matricularse, comprometerse también con esto, hay que venir siempre, una vez se pierde las ganas, no sé, hay que levantarse a las 10, a las 11, en verano, a lo mejor cuesta un poco, pero si es por hacer deporte, me parece que es una buena, una buena iniciativa. No, felicitarlos nomás, con estas iniciativas, que a veces, los pequeños están, a veces los padres, siguen trabajando, y los niños, tienen que quedarse, sí o sí, en su casa, así que yo creo, que es una muy bonita iniciativa, para que puedan tener, un espacio, en donde seguir desarrollándose, y qué mejor que en su escuela, que va a estar aquí. Así es, bueno, los talleres, Alejandra, en todo caso, son externos, están a cargo de una entidad externa, pero, van a usar nuestros implementos, que obviamente, son de los niños, y que ya de vuelta en marzo, ellos van a poder usar en conjunto, ahí vamos a inaugurar, nuestras indumentales, también de estos deportes, y esperamos estar participando, fuertemente, ya el otro año, porque sabemos, que nuestro niño aprende muy rápido, ojo con eso, porque, aquí hay muchas habilidades, en este caso, deportivas, les gusta, les gusta el deporte, a los niños, así que creo que, vamos a, en poco tiempo, vamos a estar hablando ya, Alejandra, de algún campeonato, por ahí, de básquetbol, de voleibol, algo vamos a sorprender ahí. Tienen a su directora, y vos, que nos encanta el básquetbol, así que, sí, sí, pero, pero también, aquí el fuertel fútbol, ya, pero sabemos que, por ejemplo, a las niñas les gusta mucho el voleibol, a los niños también, el tenis de mesa, es un deporte muy hermoso, así que esperemos que muchos niños y niñas, también se animen, independiente de la edad, repito, de primero a octavo, ya, ¿por qué no prekínder y kínder, alguien puede decir? Porque en realidad, muy chiquititos, no tienen todavía la estructura para, para algunos deportes, ya, pero ya de primero básico en adelante, que son siete, ocho años, ya están listos para empezar, así que, obviamente, se va a dividir por grupo, para que no estén, eh, estén los pequeños con, con su, con su edad, hasta cierto rango, y después los más grandes, así que, eso va, espero que salga lo mejor posible, ya, durante el verano. Bueno, director, felicitaciones, no más por toda esa iniciativa, y espero que cumplan los objetivos que ustedes se han propuesto. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, que tengan una linda, un lindo término de semana, y también lindas fiestas de fin de año, porque ya se termina el programa, y esperemos que el próximo 2023 venga cargado de energías, y de buenos proyectos de edad para su establecimiento y la comunidad educativa. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandra, al programa, a TBC, a nuestro departamento de educación, a la ilustre municipalidad de Cabrero, y solamente enviar un mensaje final, un mensaje fraterno, a toda nuestra comunidad, a todos nuestros apoderados, a todos nuestros niños, que se cuiden mucho, que disfruten estos tiempos, que aprovechen las iniciativas que, directa o indirectamente, está generando la escuela, que cuiden nuestro espacio, tremendamente importante, y que por supuesto volvamos con mejores ánimos, y con energías, y con pilas recargadas del año 2023. Un saludo para todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, adelantado, pero igual vale, porque como usted dice, no nos volvemos a ver ya hasta el otro año, y bueno, veamos qué nos depara ese nuevo año. Así es, que estén muy bien, adiós. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.